¡Gracias! 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 Con fuerza y orgullo vengo bailando, ya es para ti Por el amor de los pies nos hiciste el fin Mis corazones son las fuerzas que yo llevo en mi ser Siempre a tu eres como estaré con Jesús hasta el fin No la vida ni tu y ni la aci y se ve ni Orie desde mi, mi, ola vida y su a ser civil No la vida ni se dio kanja, no me ne preze Ljubav es tan, xo, osam se chicancan, to ja me preze Toda la vida de tu vivienda, así siempre verí Con alegría vivo la vida, pues tú ser mí ¡Sol!